¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six sobre esta temporada Solar Raid Bueno, ahora que lo pienso, realmente este Elite, bueno, saldrá con esta nueva temporada Oh, yo creo que saldrá para finales de esta temporada Eh... ¿En cuál temporada estamos? Estamos en Brutal Sword Oh, realmente no lo sé cuándo va a salir Bueno, creo que pone la fecha de salida Puede ser que pongan la fecha de salida al final del vídeo, siempre lo hacen ¡Bueno amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título del vídeo, en la miniatura Vamos a ver el Elite de Yana El nuevo Elite de Yana que han anunciado con esta revelación que han hecho de la temporada Solar Raid Eh... Por cierto, ahora que lo pienso Bueno, realmente no me quiero calentar mucho la cabeza Vamos a ver ya el vídeo ¿Estaréis viendo esto un día después del anuncio de la temporada lo más seguro? O a lo mejor en el mismo día si veo que va todo bien Aunque realmente yo creo que me voy a comer una mierda con todos los años Y yo creo que este vídeo lo pasaré al día siguiente, al día 2 Bueno, al día 22 en este caso Porque si no, no quiero tener un vídeo con 500 visitas, ¿no? No me apetece Entonces, pues bueno, vamos a ver el Elite de Yana, ¿vale? Si estáis viendo esto el día 22, os recomiendo que os veáis los vídeos del día 21 Y si estáis viendo este vídeo el día 21, os recomiendo que os veáis los vídeos que he publicado hace unas horas Porque de verdad merecen muchísimo la pena y son sobre todo el contenido principal que viene con esta nueva temporada Dicho esto, vamos a ver el vídeo primero y luego lo comentamos Es una promoción, por cierto, es una colaboración, mejor dicho, ¿no? Vamos a ver A subir vuelo Está muy guapo el vídeo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yana Elite Set Avalible Now Bueno, pues está disponible a partir del día 21 Maravilloso Bueno, pues ya está Pues entonces, realmente no tiene mucho sentido esto ¿Por qué hacen esto? Quiero decir, anuncias un Elite en una revelación de una temporada Cuando realmente no sale la nueva temporada Sale en una temporada en la que, bueno, tipo, no estás hablando, ¿no? En la temporada que estamos a día de hoy Pero es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues está disponible ya Gente, lo podéis comprar todos Está disponible en la tienda de Rainbow Six Dentro del juego Supongo que costará lo mismo de siempre Alrededor de 15, 20 euros Y nada, pues aquí lo tenéis, ¿no? Es una colaboración Nier Automata Automata, sé lo que es Pero yo, eso, nada Eso es electricidad en domótica Quiero decir, yo no sé lo que es eso, la verdad Quiero decir, no entiendo Pero bueno, el vídeo, la verdad que está muy guapo Quiero decir, Ubisoft se saca bastante la polla con este tipo de vídeos Me parece una locura El Elite, literalmente, la persona que nos lo enseñó Dijo que era el Elite que más le gustaba Bueno, a mí me parece un Elite normalito Las cosas como son No me parece un Elite nada del otro mundo La verdad Pero bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Un Elite Diferente Entre comillas Y bueno, sé que es cierto que las skins En este caso Para el arma Son bastante, bastante nefastas Quiero decir Me parece bastante, bastante fea la skin para el arma Para la RX No sé si también tendrá skin la, el AK Yo creo que no Tendrá en este caso la RX y la pistola que hemos visto antes Pero, pero eso Pero eso, la verdad La skin es que me parece muy fea Ojalá, por cierto, se escuchase la, la RX así Tío, mirad cuando dispara, tío Mira, mira, mira Atentos, ¿eh? Atentos ¡Buff! ¡Buff! Se escucha muy bien ¡Qué locura, tío! Como se escucha la RX Es una barbaridad Bueno Nada, aquí Pues eso Dejadme abajo en los comentarios Si sabéis Qué es esto La verdad Supongo que será un juego Algo del estilo No tengo ni idea Y ya está, ¿no? Y aquí vemos, pues en este caso La skin de la pistola, ¿no? Me parecen de verdad Muy defastas Las skins para las almas No es un élite que me compraría No lo he visto dentro del juego Pero no es un élite que me compraría La verdad No, 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 no No es un élite que me compraría Yo creo Bueno Para gustos colores Quiero deciros Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os parece a vosotros Si os gusta Si no os gusta Yo qué sé La verdad Tengo que deciros que no sé No sé Yo creo que sí Yo creo que os voy a poder dejar Con un vídeo Eso sí No sé si va a poder ser Con un vídeo En la nueva temporada O una partida En la nueva temporada O va a ser un vídeo O un gameplay De esta temporada Brutal Sword A mí me gustaría Que fuese la nueva temporada Pero bueno No podemos jugar Tanto como quisimos Siempre pasa eso Es lo que hay Así que os voy a dejar Con un gameplay Amigos y mías Que de igual forma De igual forma Eso creo que me acabo De inventar esa palabra Está muy guay Está muy top Eso sí Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece este élite Os estaré leyendo Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Y ahora sí que sí Disfruta de la gameplay Chao chao Adiós adiós Vale pues vamos a ver Qué podemos hacer amigos Vamos allá Estamos en el mapa De Clubhouse Empezamos en ataque Vamos a pillarnos Una señorita IQ ¿Por qué no? Vamos a pillarnos Una señorita IQ Vamos a pelear O intentar pelear En este caso Con la Solis Esta atacante Perdón Defensora Nueva defensora Que llega Con esta temporada 4 Espero que os haya gustado Lo que haya comentado Pero bueno Estoy grabando todo esto Del tirón Por el hecho de que Bueno Al final Solo se me va a presentar Lo más seguro Una oportunidad Para poder jugar La nueva temporada Y es esta de aquí Por eso estoy grabando Todo directamente Así que nada Gente Espero que os haya gustado Lo que haya comentado Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece Y nada Para complementar Un poco el vídeo Pues vamos a Vamos a hacer un poco De manteca ¿No? En el gameplay este Vamos a ver si podemos Hacer algo más Porque vengo de hacerme Un 0-5 Completamente En estas 5 rondas Es decir No he hecho absolutamente nada Pero bueno Vamos al lío Vamos al lío Ojo porque Como tengan un mute Estamos subidos Ah o no Tenemos FH Perfecto Perfecto Nice Vale Vamos a Pillarnos En este caso Un poquito La habilidad Vale Y Ok A ver si viene El Ace Y le damos caña A esto Vale Perfecto Perfecto Tenemos aquí Un mute Tenemos aquí Cositas A ver si abre Me colgo 11 Vamos a ver Otro mute Vale Vale Vámonos arriba Vamos a hacer La pelinver Gracias Vale Vale Voy a dronear Incluso Si me trae 11-4 Estoy muerto Pero me sube a toda la polla A ver Detrás de esto Uh Tenemos un tío aquí It's on the spot Vale Bueno A ver No tengo balas Amigo Bueno Si bien Lo mato Hostias Se ha metido ¿No? O no Es que no veo una mierda Con la habilidad esta Bueno ¿Vara? ¿Vara? Ojo a las dos Claymore Tú Bueno Ojo a las dos Claymore Ay Pero que hace Tú Pero, pero ¿Qué hace? Pero este tío Es increíble Te va a difusar Tú Lo está intentando Creo que ya Eso se puede hacer Uh Si se puede hacer Si se puede hacer Hostia puta No lo sabía Tío Me pensaba que lo habían parcheado Eso Pero no, no, no Se puede hacer Claro que se puede hacer Si Es increíble Es increíble Pero bueno Vea va Chaval Nos ponemos un poco Seguimos Es que yo De verdad Esta partida No estoy haciendo Absolutamente nada Tío Es increíble No estoy haciendo Absolutamente nada Vaya locura Bueno Vamos a pillar Dos ¿Qué nos pillamos ahora? ¿De dónde van a ir? Van a ir abajo Capilla Me peleo un poco La soli Me voy a pelear un poco La soli Se cocina A tomar por ya Es que A ver Pueden pasar dos cosas Que Salga Uno no versus uno bonito Con la soli Se cocina O Que me tiren un c4 Un pulse Que me esté campeando En cocina Y me vaya la verga Que también puede pasar También puede pasar No sería lo bonito Bueno ¿Qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente Pero bueno Para eso somos cinco Coño Para saber que está El pulse abajo Hostia Claro Es que no entiendo Están abajo ¿No? 100% Si, si Están abajo Perfecto Vamos a pillarnos una Esta Va Me apetece a mí Ponerme ahí Con chavales Yo que sé Que queréis que os diga Coño Es que ya veréis Que el pulse Me va a matar Con el c4 Que no te quiero a ti Puto calvo de mierda Que quiero pelearme Con las solis Coño Agua fiesta Joder Tu puta madre Tío Es que Vamos a ver Como me mate el pulse No me voy a tiltear Porque no me voy a tiltear Pero tío No lo sé Me quiero pelear Con la puta solis Vale Hay que dar cuidado Con el spam pick Aunque ya hemos Aunque ya han dicho Que no se va a hacer El spam pick Y demás Vale Vamos a ver esto Solis Amiga mía Espantíame Yo sé que me vas a espantiar Claro que sí Me ha salido Vale No hay nada de aquí Perfecto Ok Aquí no hay nadie Es que mira el puto pulse bro Es que mira el puto pulse bro Que puto pesado tío Que no me quiero pelear contigo Coño ¿Eso qué es? Ah pero que no nos va a ver Todavía Tío es que me tenéis un poco hasta la boya Quiero decir Paso de jugar con la pistola ¿Es donde hay coño? Ah porque se ha subido No Vamos a plearnos Tú y yo Amiga Pon la habilidad Coño Pon la habilidad Pero pon la habilidad Coño Pero por qué no ponen la habilidad Pírala Mira cómo me ves tú Que hijos de puta Uno mira A este lo voy a matar Por tondo Por tondo Sabía que estaba ahí subido tío Pero no le da por la puta cacerola tío No le da por la puta cacerola tío No le da por la puta cacerola tío Bueno no pasa nada amigos Está bien Está bien Se me ha llevado una kill Ya está Ya tenemos el gameplay grabado Increíble Vale vamos a cambiarnos de personaje ¿Qué operador nos ponemos? Nos ponemos un jackal bro Un jackal Pero el jackal sirve Para Para solis El jackal servirá Yo creo que sí ¿no? Claro el jackal Es un dispositivo atacante Al fin y al cabo Tú cuando activas La habilidad de jackal Tienes el puto casco Funcionando en la cabeza Quiero decir Te espotearán las solis Puede ser tío Puede ser la verdad Yo creo que sí tío Yo creo que sí Fíjate lo que te digo Vale Bueno Pues vamos allá Vamos a probarlo Podríamos pues ir por la zona de garaje ¿no? A lo mejor O podríamos ir por la zona Vamos a ir por rosa tío Fíjate me voy a recorrer Todo el puto punto Y me da toda Absolutamente Todo igual Vale Vamos a recorrernos Todo el punto amigos Y vamos a ver que tal Vamos allá Vale Tengo una solis por ahí Perfecto ¿Cómo no? Ok Increíble Vale Vamos a literalmente Entrar por aquí Vamos allá El fuego amigo Se ha activado Eso a nosotros No nos lo tienes que poner amigos Si no sois en la fase de preparación Estamos en droneo Nosotros en la fase de preparación Estamos en droneo Por favor Mala Yo quiero comprobar una cosa aquí Aquí no hay nadie Y que aquí Y en el momento de que aquí no haya nadie Quiero comprobar si aquí No hay nadie tampoco Aquí no hay nadie tampoco Mala Perfecto Aquí no hay nadie tampoco Mala Mala Tanto eso Mala Esto va a dronear un poco Ya va Esto va a dar contenido amigo Mala Mala Claro si está ahí ¿no? Claro Estaba detrás de eso Increíble Estaba detrás de eso Claro Estaba detrás de la pared reforzada Claro que sí Bueno Pues nada Pues muy buena Muy buena Gente ¿Qué? ¿Os está gustando el cleanplay? 100% ¿no? Gis Got a head off ¿Cómo? No sé qué ha dicho Ah bueno vale Que se pira Vale pues nada Pues gis amigos La verdad Pues hasta aquí el vídeo ¿no? Nosotros vamos a seguir jugando Si seguimos jugando Yo me juego una partida más Me pego un roseo Y literalmente me voy para mi casa Quiero decir Yo a esta gente no la voy a ver más Yo me pego un roseo con no Que me suda toda la polla Quiero decir Me da absolutamente todo igual Me voy a pegar un roseo con no No Vea va No me voy a pegar un roseo con no Me la voy a pegar con twitch Me apetece ¿Por qué no? Me voy a pegar un roseo con no Amigos 100% Con no Digo con twitch Vamos a entrar por azul Y se me la va a sudar completamente Aunque me va a matar el tío Y las escaleras Pero bueno Yo feliz y contento Y aquí vamos a terminar el vídeo Y aquí termina Mi fecha Mi tiempo De prueba De Solar Esta temporada Que hasta el día de mañana Bueno Cuando estéis viendo este vídeo Es que no sé cuál va a ser Pero bueno El día 22 Saldrán los technical test Y obviamente Estaremos jugándolo ¿No? Y Y estaremos probando Esta temporada ¿No? Pero cuando estoy grabando esto Ya 100% Este es mi último día Maravilloso Vale Bueno Se ponen a hacer todos Spawn picks ¿Te imaginas? ¿Por qué tengo que mirar Reflex esto? Increíble Vale Pues Vamos a Vamos a Hola Salve para abajo Salve para abajo Ah pues no La mata es fuera Bueno pues nada gente GGs Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Espero que os haya gustado Y Nada Un like, una suscripción Se agradece Y como digo Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Adiós